Bienvenidos al canal. Si deseas encontrar paz, consuelo y guía en tu vida, te invitamos a que reces esta hermosa oración de Jesús que te llama siete veces al día. Haz de esta oración una práctica diaria y verás cómo la voz de Jesús se hará más clara en tu corazón y te guiará en todo lo que hagas. Además, no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones y suscríbete al canal para recibir más contenido inspirador y lleno de fe. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga. Señor Jesús, tu llamado es para mí un tesoro que no tiene precio. Quiero seguirte con fidelidad y entregarte toda mi vida. Sé que en ti encuentro la verdadera felicidad y la paz que tanto anhelo. Permíteme ser un instrumento de tu amor y de tu misericordia para que todos los que me rodean puedan conocer tu amor y tu salvación. Ayúdame a ser fiel a tus enseñanzas y a vivir cada día en tu presencia. Señor, te doy gracias por llamarme y por amarme y por permitirme ser parte de tu plan de salvación. Que mi vida sea un reflejo de tu luz para que muchos más puedan encontrarte y seguirte. Amén. Señor Jesús, escucho tu voz que me llama a seguirte y a entregarte mi vida. En tu llamado encuentro la paz que mi corazón busca, la alegría que mi alma anhela y la felicidad que mi vida necesita. Permíteme responder con generosidad y entrega tu llamado para que pueda ser un verdadero discípulo tuyo. Ayúdame a vivir según tus enseñanzas, a amar como tú amas y a perdonar como tú perdonas. Señor, en tus manos deposito mi vida y mi futuro y te pido que me guíes en cada paso del camino. Gracias por tu amor y por tu misericordia, que son infinitos. Señor Jesús, me llamas a seguirte y a ser tu discípulo. En tu llamado encuentro la razón de mi existencia y la plenitud de mi vida. Quiero entregarte todo lo que soy y todo lo que tengo, para que tú seas el centro de mi vida. Permíteme ser un testigo fiel de tu amor y de tu verdad, y llevar tu luz a todos los que me rodean. Ayúdame a ser un instrumento de paz y de esperanza, para que el mundo pueda conocer tu amor y tu salvación. Señor, te doy gracias por llamarme y por amarme, y por permitirme ser parte de tu plan de salvación. Que mi vida sea un reflejo de tu amor, para que muchos más puedan encontrarte y seguirte. Señor Jesús, tu llamado resuena en mi corazón y me invita a dejar todo lo que tengo para seguirte. Quiero responder con generosidad y entrega, y seguirte sin mirar atrás. Permíteme confiar en ti y en tu amor, para que nada me detenga en el camino hacia ti. Enséñame a vivir cada día en tu presencia y a ser fiel a tus enseñanzas. Ayúdame a ser un verdadero discípulo tuyo, llevando tu amor y tu paz a todos los que me rodean. Señor, te doy gracias por llamarme, por amarme y por estar siempre a mi lado. Que mi vida sea un reflejo de tu luz. Amén. Hoy, Jesús me llama a caminar junto a Él, a confiar en su amor y en su guía para mi vida. Que su voz me guíe en todo lo que hago y me lleve por el camino de la paz y la felicidad eterna. Que su amor me llene de esperanza, me dé fuerzas para superar las dificultades y me inspire a ser una luz en el mundo, compartiendo su amor y su verdad con los demás. Hoy, como siempre, escucho su llamado y le digo, Himaki, Señor, dispuesto a hacer tu voluntad. Que en este día y en todos los días, pueda yo responder a su llamado con alegría y disposición, sabiendo que Él me ama, me conoce y me cuida en todo momento. Que su voz resuene en mi corazón, me guíe hacia la verdad y me lleve a experimentar su amor y su misericordia cada día más profundamente. Que su llamado me mueva a ser más fiel, más generoso y más entregado a su voluntad, y que su gracia me acompañe en todo lo que hago. Que en cada momento, pueda yo sentir su presencia en mi vida, su amor en mi corazón y su luz en mi camino. Hoy y siempre, Jesús me llama y yo le respondo con todo mi ser. Señor Jesús, me llamas a seguirte y a ser tu discípulo. Quiero responderte con generosidad y entrega, para que mi vida sea un testimonio de tu amor y de tu verdad. Ayúdame a dejar atrás todo lo que me separa de ti, para que pueda caminar en tu presencia con alegría y confianza. Señor, te doy gracias por llamarme y por amarme, y por permitirme ser parte de tu plan de salvación. Que mi vida sea un reflejo de tu luz, para que muchos más puedan encontrarte y seguirte. Amén. Que su llamado me dé fuerzas para perseverar en la fe, a pesar de los obstáculos y las pruebas, y me lleve a ser un testimonio vivo de su amor en el mundo. Que su voz me guíe en la toma de decisiones, me dé sabiduría en las situaciones difíciles y me dé la paz que sólo él puede dar. Hoy, mañana y siempre, Jesús me llama, y yo le sigo con confianza y amor. Oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Que la paz de Jesús que te llama, inunde tu corazón y te guíe en todo lo que hagas. Que su amor te fortalezca en las dificultades y te dé la esperanza de un futuro mejor. Que su luz ilumine tu camino y te ayude a encontrar tu propósito y tu vocación. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre. Señor Jesús, hoy me acerco a ti con el corazón abierto, dispuesto a escuchar tu voz y seguir tus pasos. Jesús, me llamas a ser tu discípulo y a llevar tu mensaje de amor y salvación a los demás. Permíteme ser un canal de tu gracia y de tu misericordia, para que todos los que me rodean puedan experimentar tu amor y tu paz. Ayúdame a ser fiel a tu llamado y a perseverar en la fe, aunque a veces el camino se torne difícil. Jesús, te doy gracias por llamarme y por amarme tanto. Que mi vida sea un testimonio de tu amor. Amén. Señor Jesús, hoy me acerco a ti con el corazón abierto, dispuesto a escuchar tu voz y seguir tus pasos. Me llamas a ser tu discípulo y a llevar tu mensaje de amor y salvación a los demás. Permíteme ser un canal de tu gracia y de tu misericordia, para que todos los que me rodean puedan experimentar tu amor y tu paz. Ayúdame a ser fiel a tu llamado y a perseverar en la fe, aunque a veces el camino se torne difícil. Jesús, te doy gracias por llamarme y por amarme tanto. Que mi vida sea un testimonio de tu amor. Gracias por ver este video y por unirte a esta comunidad de fe. Espero que esta oración te haya acercado más a Jesús y te haya inspirado a seguir su llamado. Recuerda que puedes hacer esta oración siete veces al día para estar más cerca de él. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para recibir más contenido inspirador como este. Y si tienes alguna petición de oración o comentario que quieras compartir, déjalo en la sección de comentarios debajo del video. Que la paz de Cristo te acompañe siempre. Hasta la próxima oración, que Dios esté contigo. Amén. Amén.